Roger Arevalo González, sin duda el último gran ídolo del boxeo yucateco. En estos días, Roger, acaban de cumplir 25 años de la última pelea, de la última contienda que sostuviste en el terreno profesional y fue en el Distrito Federal contra Maximino Llano, el Tyson Tlaxcalteca. ¿Qué recuerdos te trae toda tu carrera, Roger, 25 años después? Pues yo recuerdo perfectamente que desde el comienzo del boxeo, primero que nada las satisfacciones que recibí. Y posteriormente, recuerdo que esa pelea que yo tuve, en la cual yo me retiré con Maximino Llano, a pesar que recuerdo muy bien que en esa ocasión iba yo mal preparado, pues no sé de dónde salió fuerzas y fortaleza, que resistimos hasta los 10 roundes en la Coliseo. Y todavía sí, recuerdo que la terminé ganando por decisión unánime. Oye, Roger, bueno, eso que mencionas de que no fuiste bien preparado, pues era algo desafortunadamente común en tu carrera, en varias peleas, pues se dio el caso de que no fueras bien preparado. Y aún así a veces ganabas, pero también aún así a veces perdías. 25 años después de eso, de haber terminado tu carrera, ¿qué piensas al respecto, Roger? Pues yo pienso que el boxeo es un deporte muy bonito, en la cual cuando uno se disciplina desde el principio, primero que nada no recibe castigos, segundo, recibe muchas satisfacciones, en la cual si uno tiene las cualidades y la entrega, pues también es muy dado a que uno salga, pues de su economía normal, y pensar en cosas más grandes, en la cual pues la falta de disciplina, la falta de experiencia, pues yo quise vivir mi vida antes del tiempo, y la verdad quise correr antes de caminar, y cuando yo quise empezar a ganar el tiempo, yo me di cuenta que los años ya habían pasado, pero de veras que quizás hace 13, 14 años atrás, era una tristeza o era una frustración recordar esos bellos momentos que había vivido, en la cual hoy puedo decir con toda seguridad que el deporte del boxeo me dio grandísimas satisfacciones, en la cual gracias a eso pues conseguí una casa, conseguí satisfacciones demasiadas bonitas, y recuerdo en dos, tres ocasiones, cuando yo peleaba fuera del país, recuerdo que eran cosas inmensamente grandes, preciosas y maravillosas, ¿verdad? Representar tu bandera en otro país, pues esas son una de las satisfacciones más grandes, que al paso de los años empecé a valorarlo, y me empecé a sentir bien conmigo mismo, como deportista que fui. Tú peleaste de hecho una vez en Estados Unidos, Roger, contra el que entonces era el campeón mundial vigente, Steve Cruz, en una pelea que fuera de título, que fue a 10 rounds, y terminaste perdiendo una decisión súper apretada, que bueno, en términos generales, en la opinión pública, fue considerada como una pelea que te robaron, ¿qué recuerdos te traje el haberte medido con el mejor del mundo en esa ocasión, y haberle dado la pelea que le diste? Pues, yo recuerdo que en aquellos años, pues todavía la sed de triunfo, pues la ilusión de pegar un brinco agigantado, ¿no? Ya para pensar en cosas en aquellos tiempos más grandes. Pues yo recuerdo que cuando yo me emprendí con esos tiempos, que era un gran boxeador que de hecho le acababa de ganar a Barry McGeehan, le había quitado el campeonato a un boxeador de Londres. Pues yo recuerdo que en esa ocasión yo había subido con todo. Y de hecho, como siempre lo hacía yo en los cuadriláteros, yo siempre subía con la idea de que si voy a subir a pelear, si voy a subir a dar un espectáculo, y si para eso me están pagando, lo que va a pasar en 10 rounds, que pase en el primero, en el segundo, o en cualquier rango. O sea que yo subía siempre, y han preparado para que venga a lo que subía. Ok, ok, Roger. Bueno, también es muy conocido, se supo mucho en ese entonces, y se recuerda también que, bueno, como lo has mencionado en esta entrevista, pues eres un boxeador indisciplinado, pero también eres un boxeador con muchos problemas de alcoholismo, y quizá de algunas otras situaciones. ¿Cómo está Roger Arevalo hoy día, 25 años después de esa situación? Pues, desafortunadamente, la vida confundida en la cual yo vivía, ¿verdad? Pues yo siempre digo que mi vida, mi niñez, mi juventud, siempre fue como un barco sin brújula, en la cual yo desde que pierdo, lo invito a los 18 años, por ignorancia, recuerdo que me desvío a un centro nocturno por primera ocasión. ¿A qué centro nocturno? El centro, el Tucán, que se encuentra allá por la Canec, y recuerdo que desde ese momento, pues después de ser un don nadie en toda mi niñez, honestamente, pues yo siento que perdí la cabeza, completamente. Me gustó ese mundo y en la cual muchos años estuve sumergido en esa vida confundida. Pero yo digo afortunadamente porque tuve que arrastrarme, tuve que sufrir, tuve que derramar toneladas de lágrimas para que yo pueda darme cuenta de que era un camino demasiado equivocado, y por la gracia de Dios y a las ganas, pues también que yo le metí a mi vida, porque pues ya posteriormente me di cuenta que ya no era tanto la vida de Robert Arevalo, sino de las criaturas que venían atrás de mí, que eran mis hijos. Y tomé una firme decisión. Como siempre yo le he deseado y le he sugerido mucho a compañeros, pues del deporte, y aún no estando del deporte, que vivir con alcohol, vivir con drogas, no es vivir, es sufrir. Y yo le doy toda la gracia a Dios de que han pasado más de 13 años que tuve el valor suficiente para decir cambio de vida. Y la vida que en la actualidad pues yo llevo, no digo que es la linda, la vida más linda de todo el mundo, pero al menos es una vida que me causa mucha satisfacción. ¿Por qué te causa satisfacción, Robert? Pues primero que nada, porque al dejar el alcohol y otras cosas, obviamente yo pues ya estoy mejor unido con la familia. Aquellos niños en la niñez cuando llegaba aquel papá borracho, rompiendo puertas, haciendo tontería y media, aquellos niños traumados y frustrados que en ocasiones hasta se guardaban bajo la cama para no ver a su papá. Hoy, en la actualidad, como hace 13 años atrás, a veces cuando estoy llegando en la casa, aún cuando eran niños, venían corriendo hacia su padre como hasta la fecha, y no hay cosa más linda para mí en la actualidad que llegar en la casa y tanto mi amada esposa como mis hijos me puedan recibir con un fuerte abrazo y con un beso y con una buena noche, buenos días, dependiendo el horario en el que yo llegue a casa. entonces yo siento que para mí ese tipo de actitudes es el motor más importante de mi vida que es lo que lo que me va me va pues sí, añadiendo energía es lo que me sigue dando las ganas, ¿no? para seguir caminando, para no tropezar, para no dar un paso atrás, ¿verdad? como buen guerrero todo el tiempo para adelante, y por eso digo que en lo que hay, en lo que, en los ayeres para mí era una situación recordar aquellos tiempos de gloria, porque no me gustaba recordarlo cuando yo vivía todo traumado y frustrado, cuando abrí los ojos y terminado, vi que había quedado en la calle, hoy en día ese terrible pasado que yo tuve en mi vida, ¿verdad? cuando yo me vengo para abajo, puedo decir que es el tesoro más apreciado que puede existir hoy en mi vida, en la cual cuando en alguna ocasión en mi mente por problema X ha querido atravesarse el camuco, pues solo doy un volteón atrás y me doy cuenta de que tengo todo para vivir una vida feliz y para seguir todo el tiempo para adelante, ya ningún paso más para adelante.